hola estosillos bienvenidos de nuevo a otra video receta diario los kitchen ayer estuve en Ikea y ya sabéis que siempre que vas pues bueno acabas comprando algunas chuminanos pero una cosa que yo acabo siempre comprando son los rollitos de salmón que me encantan los rollitos de salmón y lechuga con un toquecito de una salsa de mostaza que está súper rica y la verdad que son la cosa más sencilla del mundo porque son unas tortitas de trigo las podéis comprar allí mismo en Ikea que son cuadradas o si no las tortitas de trigo que podéis encontrar en todos los supermercados para hacer fajitas salmón ahumado y lechuga y luego vamos a hacer una salsa especial con mostaza una mostaza con miel súper rica y están buenísimas para hacer nuestros rollitos de salmón vamos a usar tortillas de trigo ya sean cuadrada o redonda salmón ahumado mostaza con miel un poquito de vinagre eneldo y aceite de oliva virgen extra también lechuga escarola rizada para preparar nuestra salsa vamos a poner en un cuenco mostaza con miel y aunque en Ikea usan aceite vegetal nosotros por supuesto aceite de oliva virgen extra un buen chorroncito que le da un sabor muy rico también usaremos un poco de vinagre para acidificar un poco y un poco de eneldo seco un poco o bastante ya al gusto yo la verdad que que le echo le echo bastante y ahora le echo más y ya pues mezclamos bien y tenemos nuestra salsa y ahora empezamos a preparar nuestra nuestros rollitos de salmón extendemos la tortita de trigo por delante de nosotros y le vamos a añadir la salsa vamos a untar bien en Ikea solamente añaden salsa a esta primera parte pero nosotros le vamos a poner bien de salsa que nos gusta que esté bien bien untado ahora colocamos la rodaja de salmón ahumado en la parte que más pega a nuestro vientre le vamos a colocar dos rodajas a nosotros nos gusta que esté bien molluito de salmón y ahora empezamos a enrollarlo pero lo importante es hacer solamente una primera vuelta para cubrir solo el salmón y ahora el resto lo vamos a rellenar de lechuga escarola rizada que ya tenemos lavada y cortada lo rellenamos también bien de lechuga que estén bien molluitos de lechuga también porque queremos unos rollitos pues bastante consistente que no estén nada secos seguimos enrollando y ya enrollamos del todo así habremos conseguido una separación entre el salmón y la lechuga vamos a cortar vamos a hacer un corte para que lo veáis y los podemos presentar así ya cortados en mitades quedan geniales seguro que os encantan para prepararlo a los amigos en una cena un plato frío bastante sencillo que se hace súper rápido espero que os guste si os ha gustado esta receta no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a mi canal también podéis encontrarme en facebook twitter y descargar mi aplicación para móviles y tablets mi app Cheforielo i i i i y i i i i i i